¡Hola mis perries! ¿Cómo están? Me presento, yo soy Fallen4, actualmente mi liga retador en Latinoamérica Norte y una cosa que está constantemente en mis partidas es el estrés o tilt. Aunque no lo crean, el tilt es un factor que hace perder demasiadas partidas y lo mismo aplica para el flameo. Lo que quiero hacer con este vídeo es intentar aconsejarlos un poco a cómo superar esta situación en caso de que se presente en alguna de sus partidas. Comencemos. Lo primero que haremos es no jugar en una racha de derrotas. Si están perdiendo dos partidas ranked seguidas, dejen de jugar. Aunque no lo crean, esto empieza a generar cierto estrés porque no pueden ganar, lo cual hará que se distraigan mucho más y se siguen por una kill. Entren sin visión a los arbustos y demás. Básicamente a jugar mal. Les recomiendo tener unas Murph para estos casos. Si van perdiendo varias partidas seguidas y quieren seguir jugando, vayan a las Murph o jueguen con amigos para desestresarte. Si están solos porque sus amigos no están o algo así, simplemente jueguen otra cosa, algo que los relaje. Si alguien empieza a flamear en su equipo, lo primero que hace la mayoría de las personas es responderle o simplemente mutearlo. Lo que yo les aconsejo es que lo intenten calmar, diciéndole cosas como tranquilo la ganamos, somos de late y siendo positivo balancearemos el pesimismo que hay en el ambiente. Además por solo estadísticas, se tiene más porcentaje de victoria siendo positivo. Si no me creen, les dejaré un video de Riot Games en la descripción que habla de este tema. Busquen su tiempo para jugar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a evitar cualquier tipo de necesidad que sea prioritaria al juego. Por ejemplo, jugar 30 minutos antes de que tu mamá te llame a comer. Asegúrate de que nadie va a molestarte en medio de las partidas, sea pidiéndote un favor, pidiéndote el computador, etc. Con esto les aseguro que van a estar más relajados y les recomendaría decirle a sus familiares o a las personas con las que viven que van a estar ocupados jugando. También eviten jugar con hambre, sueño o simplemente sin ganas de jugar. Si les gusta jugar con música, procuren que no paque los sonidos del juego, ya que estos son importantes para su desempeño en las partidas, ya que será un foco de distracción y puede ocasionar una derrota. Recomiendo no poner música a la hora de jugar o poner un estilo de música relajante, ya sea ambiental o instrumental, ya que las voces nos pueden distraer un poco. También recomiendo no jugar cuando haya ruidos cercanos que puedan parecerles molestos, como el vecino martillando o visitas hablando muy duro en la casa. Jueguen tomando agua o su respectiva bebida preferida. Entre partidas hagan ejercicios con las manos para relajarlas. También pueden jugar otro juego con dinámicas distintas. Puede ser un plataformero o uno que mejore sus reflejos para que no pierdan el ritmo y su desempeño no descienda. También aconsejo probar con pausas activas en caso de una mala racha, tipo tocar la guitarra, ver una serie, hacer ejercicio, leer un libro, escuchar música, etc. Cualquier cosa que los mantenga activos fuera de las dinámicas del juego es válido. Gracias por ver este video. Los invito a suscribirse, a seguirme en mis redes sociales y a comentar qué tipos de videos les gustaría ver en el canal. Buenas Rankers.